Es arte guapo que pasa gente A ver aquí estamos con la tier list de los support Pero antes de seguir deciros que hago coach privado Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillada en un elo Estaba con divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón O tenga problemas con el micro game y el macro game Algo muy importante, conocimiento muy importante Que tenéis que tener para subir de divisiones Si queréis contactar conmigo para allá En la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp Mi Discord o mi Instagram mismamente Y también tenéis en la descripción mi canal de Twitch Que os aconsejo que me sigáis Os lo agradecería Hago directos, juego con vosotros de vez en cuando Así que coño, aprovechar Y en la descripción también tenéis el link de G-Best Que son unos complementos vitamínicos Y unas vías energéticas que aconsejo 100% Al menos echarle un ojo que me hace mucho la pena Y por nada más chicos, vamos a ver Vale, vamos con la tier list de los support Os comento Evidentemente de mejor a peor Empecemos con Blitzcrank Como primer campeón Para mí sinceramente es de lo mejorcito que hay en el meta actual Por el hecho de que es el típico support Que mete muchísima presión en línea Más de la que la gente se cree Y es eso, te pilla, te engancha Tiene muchísimo CC Ya no solo es el tema del ganchito de la Q Sino que también el uppercut que te mete de la E Que es como otro CC de más Luego tiene también el tema de la R Que te silencia Aunque el silencio sí que es verdad que dura poquísimo Pero bueno, digamos que te puede cancelar El típico convo que hagas O durante nada Durante medio segundo A lo mejor te Te incapacita para utilizar algún summoner Y eso quieras que no Da muchísima ventaja Así que en sí Blitzes Te pilla, te da Te dice Ven aquí y pop Y te revienta ¿Qué pasa? Que es mucho CC de continuo Y lo mejor que tiene Es que el brazo No es como por ejemplo La Q en Nautilus Que Nautilus también en parte va Hacia el enemigo No, es simplemente te coge Y es que vas hacia él En plan Él se queda quieto Y como te enganche Puede atravesar muros Que eso es lo más interesante ¿Vale? Porque muchísimas veces Que se están haciendo un Drake Y tú estás en la zona contraria Pues enganchas a uno Atraviesa la pared Y le deis de hostias Por eso mismo Blitz sí que es verdad Que para que arreglar una partida No es que tenga mucho daño Tal, puedes ir a P Pero no es que tenga mucho daño Y eso Pero ayuda muchísimo Porque en Nautilus Imaginaos que pillas al típico ADC O al típico que aguanta poco Y el equipo dice A por él Por muy tontitos que sea Tu equipo Esas cosas se aprovechan Luego como segundo campeón Dirías Yana ¿Vale? Pensad que Yana es un personaje Que pokea bastante Desde que le metieron Lo de la mejora glacial En la Q es bestial Por eso se nota muchísimo Con Yana Y es el típico support Muy completo Es el tipo de support Que yo suelo aconsejar Pues cuando Tienes un equipo Que a lo mejor vale Sí que es verdad Que no es muy tanque Pero es un equipo Es un personaje Que se mezcla muy bien Con el equipo ¿Vale? Porque pone escuditos Hace daño Y ralentiza Tiene un CC increíble Que es el de la Q Tiene el tema de la R Que además de ser más CC Bueno CC Te empuja Pero encima cura Todos los aliados Durante bastante Además el rango de la R Es bastante extenso Cura todo el puto equipo entero Es algo que se nota muchísimo ¿Vale? Y en fase de líneas Es muy buen champ Porque pokea bastante y tal Y luego en el mid game O late game Ayuda muchísimo ¿Vale? Digamos que durante todas las fases De la partida Yo creo que hace una función Bastante vital Como otro campeón Sona Si que es verdad Que lo malo que tiene Sona Es que no aguanta nada ¿Vale? Te pillan y te revientan Porque ya incluso bueno Tiene la Q Rápidamente se los puede quitar de encima Pero Sona si que es verdad Que te pillan y te revientan Es que no hay más ¿Vale? Es bastante simple ¿Qué es lo bueno que tiene Sona? Evidentemente Te puede pokear Y es súper fácil El pokeo de Sona ¿Vale? Porque la Q además Tiene muchísimo rango Y con solo acercarte un poquito Y lanzar la Q Ya va directamente al enemigo No tienes ni que cliquear Encima del enemigo Luego el tema de las auras ¿Vale? Que es Das daño a tu equipo O les escudas Y les curas O encima Les das velocidad de movimiento Entonces digamos que Si tú juegas bien con Sona Y no dejas que te maten Puedes llegar a pokear muchísimo Al enemigo Y tocarle los cojones A la bestia Incluso siendo súper Hacer bastante daño Incluso siendo full support Y ya no solo eso Sino que el apoyo Que das a tu equipo Es increíble Porque es muchísimas curaciones Muchísimos escudos Muchísima velocidad de movimiento Muchísimo daño Y la R es De la mejorcita Una buena R de Sona Tú unías a todos los que pillas En un rango Y en una teamfight Como pillas a 4 o 5 Pues la teamfight La tenéis casi regalada Luego como otro campeón Soraka ¿Vale? A ver Soraka es Cura 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 Y más cura Ya no solo eso Sino que vale También pokea Además de que tiene Una de las mejores habilidades del juego Y yo siempre lo he dicho Que es el tema del silencio ¿Vale? El silencio que tiene Soraka Si que está muy 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 rato ¿Vale? Por el simple hecho de que el charquito Es instantáneo Lo pone en un momento No hace ningún tipo de canalización Porque si a lo mejor Tardas un rato En tirarla Unas milésimas No es que Tiras el silencio Y ya lo pone en el suelo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que corta cualquier tipo de animación A lo mejor tú estás haciendo Yo que sé Como imaginaos Si estáis haciendo una animación Que tiene su canalizado Le tiras el silencio Y se lo cortas Ya está Una riven está haciendo sus combos Te viene a por ti Pones el silencio Ya lo has jodido todos los combos Etcétera Etcétera Encima si luego te quedas en el silencio Te les zuneas Luego la R Que cura todo el equipo entero Dando igual que estés en top En mid De igual Tiras una R A la cura Cura dos todos Y entonces ¿Qué pasa? Que con ello Pues consigues muchas assist Y eso ayuda muchísimo Porque con eso luego Terminas evolucionando antes ¿No? Te vas comprando Sí que es verdad Que evidentemente No tienen Bueno Os iba a decir No tienen ningún tipo de movilidad Sí que es verdad Que tiene velocidad de movimiento Cuando un enemigo aliado Está Un enemigo aliado Cuando un aliado ¿Vale? Está débil Entonces tú corres más hacia él Eso ayuda bastante Sobre todo Porque llegas en cero coma Por eso es la ambulancia ¿Vale? Soraka es la ambulancia del juego Vas corriendo hacia él Empiezas a curar Y en un momento Ya tiene toda la vida ¿No? Así que lo he dicho Renata Personaje que la gente No sabe usar Y la gente No sabe jugar contra ella Si la juegas muy bien Está muy muy fuerte Tiene un potencial bestial ¿El problema cuál es? Es ese Que nadie sabe jugar Ni con ella Ni contra ella Que nadie sepa jugar contra ella Es un pro para ti Si tú eres bueno con Renata Digamos que vas a jugar bastante mal Porque la gente No sabe jugar contra ti Por el simple hecho De que nadie sabe jugar con Renata En plan bien Es más Es un personaje Que yo creí que estaba en la mierda Y viendo su win rate Y tal Dije oye Pues no está nada mal La chavala En plan ¿Qué cojones pasa aquí? Y es por eso ¿Vale? Porque muchísima gente Tiene mucho No sabe mucho del campeón ¿Vale? Está muy desinformada Pensad que cuando Solo un campeón A no sé que Sea muy Tengo un hype Muy bestia Y la gente Lo usa a lo bestia Y tal Siendo un support Tío La gente es como que Suda más de él Entonces la gente No sabe jugar contra él Pasa casi siempre Que sacan un support Un personaje Que sea full support Al final Termina un poco En la mierda No ser que sea muy atractivo Como una especie de brand Que te haga mazo de daño Y tal Si es más Te anda support La gente suele Subestimarlo O sudar Y qué pasa Que claro Luego tiene una R Que te la tire Como alguien del equipo enemigo Esté fedeado Se matan entre ellos Porque lo que hace es Como la R de zona Pero en vez de pararse Se empiezan a atacar entre ellos Por eso mismo Una buena R de Renata En una teamfight Eso ya sí que te da la victoria Porque como hay un fede A un maestro G Que vaya 20-0 Le metes una R Y se ponga a dar a sus compañeros Que a lo mejor Sí que es verdad Que no dura tanto Pero imagínate 4 o 5 básicos De un G fedeado A uno de su equipo Es bestial Es bestial Además de que Coño Mientras están dando de hostias Tú también das de hostias Así que es un A mí me parece un personaje Bastante, bastante Bueno En meta actual Y luego esta escena Vale es un personaje Pokea Va consiguiendo nieblas Al final Cuanta más nieblas Mucho más alcance Más crítico Más daño Etcétera, etcétera Y se nota bastante En early game Quizá no está Del todo Del todo La hostia Porque hay personajes Que a lo mejor Son un poco mejores Pero coño Pensad que es un support Que para empezar Sus básicos Ya de por sí Hace mucho más daño Que el de cualquier otro support Porque también puede hacer De ADC Y que la gente Sus básicos Están muy potenciados Encima vas recogiendo nieblas Y los potencia más Y hacer el tipo Como de Q Básico Básico Q Es muy fácil Entonces vas recogiendo Más nieblas aún Llega un momento En el que Revientas Cura Tiene el CC De la W Tiene el tema De la E Para que se hace Interjeteable Y todo aliado Que esté dentro Se hace interjeteable Corres más con ello Y ellos corren también Digamos que es un personaje Como muy agresivo Pero a la vez También muy bueno Para escapar Así que yo creo Es un support Que la gente subestima Y una buena R Nueva teamfight Claro La tiras Escudas a varios Y encima Hace daño también Por lo que puedes llegar Yo he visto Yo he ido con Senna Por ejemplo Yo fui main Senna Un tiempo Y a lo mejor Terminado yo Mucho mejor Que la DC Que el mid Y tal Y no porque Le robas el ágil Sino porque Metí unas hostias Flipantes Si la juegas bien Te cagas Dicho esto Los demás campeones Voy a ir muy rápido Para no alargar Para no alargar Mucho el vídeo Por una parte Tenemos a Nami Vale Cura mucho Tiene el CC El tema de la R Es más o menos Los supports Suelen tener Bastante CC O curan O potencian A los aliados O tienen una R Que en una teamfight Pues es tunear Los enemigos O similar Vale Pues Nami Es lo que tiene Lulu para mi Es de los mejores Personajes supports No le ha puesto la S Porque ha pegado Un pequeño Hacia abajo Pero para mi Es el típico support Que aconsejo a todo el mundo Que quiere ser main support Ay es que no se que support Jugar tal Píllate una Lulu Que está muy completa CCA Pokea Pone escuditos Da velocidad de movimiento Y de ataque Tiene la polimorfia Que es de las mejores habilidades Del juego Con diferencia La R Es perfecta Vale El típico support Muy completo Por otra parte Esta Nautilus Vale Que si que es verdad Que junto con Blitzcranny Leona Es de los tres mejores Supports Agresivos Y tanques Bajo mi opinión De si lo que quieres Es el típico Personaje De CC Y tal Nautilus Leona Y Blitz Son muy buenos campeones Lo único de Blitz Ahora mismo Está muy top Siempre está top Leona Más de lo mismo Vale Además de que Es El CC De Leona Si que es Una cadena De CC Es increíble Te tira la E Luego la Q Y de ahí Le he dado el micro Y de ahí Luego la R Y entonces Es como Te CCa en 0 O puede iniciar Con la R Y luego ya Pues se tira por ti Y te revienta El orto Luego por otra parte Tenemos Morgana Que además de pokear Y tener una R Que es la host En una teamfight Es anti-CC De todo el equipo Del enemigo Entonces ¿Qué pasa? Es anti-CC Jode muchísimo Tú intentas Stunar a alguien Le pones un buen escudo A tu aliado Y ahí está ¿Qué pasa? Que entonces Que tiene muchísimo Muchísimo potencial Y ya no solo por la R ¿Vale? Y luego bueno El tema de las cárceles Tío que como te comas Una cárcel Estás 8 años Ahí stuneado Inmovilizado Zira es Parecía Morgana ¿Vale? En cuanto al tema El CC Es mucho más fácil CCar con ella Pero encima Hace muchísimo daño Pero muchísimo daño Para ser un support Te vas comiendo El daño De las plantas Que deja Y su puta madre Por otra parte Brand Yo creo que es De los support Más agresivos Del juego De los más bestias Y lo bueno Que tiene Brand Es que además De que es fácil De usar En una teamfight Tiras una R Vas rebotando Y ya está Con una simple R De Brand Ya has hecho Májez suficiente Luego ya está La Q La W La E Pero con una buena R de Brand En una teamfight Has hecho muchísimo Y se nota que flipas Y luego Zilan Que bueno Ahora mismo Está bastante top Si que es verdad Que es un personaje Que no se juega mucho Y por eso mismo Las estadísticas Están ahí Pero es un personaje Muy top ¿Vale? Una buena R Y no va a dar A tu aliado Va a dar velocidad De movimiento El cabrón Corre un huevo Luego también Ralentiza a los enemigos Puede llegar a Estudiarles con las bombas Y hace bastante Bastante daño Tío Yo creo que la gente Subestima mucho El daño El del viejito Este cabrón Y por nada más Chicos Hasta aquí La tier list Espero que se haya rentado Como os dije al principio El vídeo Hago coche privado ¿Vale? Para aquella gente Que esté pillando Un elo Estaba haciendo divisiones O que le aprende a mejorar Con cualquier campeón O que va a mejorar Su micro game Y su macro game Algo muy importante ¿Vale? Si quieres escalar Si no te vas al hoyo Si queréis contactar Conmigo para ello En la descripción Tenéis mis grupos de whatsapp Mi discord O mi instagram ¿Vale? Mismamente me habláis Por ahí Lo miramos En la descripción También tenéis mi canal de tweets Os aconsejo que me sigáis Y también tenéis En la descripción Mi link de Gbest Complemento vitamínicos Y bebidas energéticas Que aconsejo 100% Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!